... Entonces la siguiente pregunta es, vale, ¿el COVID-19 qué es? Bien, es un gen sintético, no es un virus quemado, no, 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 no. Yo con esto, con estos cuatro, yo voy haciendo programas y luego ese programa lo puedo gestionar para hacer un tipo de funciones. Decíamos que lo que había desarrollado Bill Gates, pues lo primero de todo, era el transistor, luego era Bill Gates. Bill Gates, que era puertas. Vale, Bill Gates, por eso ahí dijimos, hostia, tú, esto va en serio. Y vas con él. Luego de ahí había desarrollado la plataforma Blade. Blade que es la espada que utiliza Bill. Entonces la espada que utiliza Bill es ya un pequeño protoordenador de 100 funciones.